Música Hoy día estamos ante el lanzamiento del foro del comercio ilegal de plaguicidas, del comercio de productos falsificados y adulterados que afectan la salud, la economía y nuestra estabilidad en general del país. Hemos tenido la participación de autoridades nacionales, autoridades regionales, empresarios, agricultores, pequeños y medianos productores que están preocupados por la situación de este informe, lo que ha arrojado este número, donde se dice que más de 45 millones de dólares entran en productos falsificados, adulterados y de contrabando a nuestro país. Hay dos pilares fundamentales dentro de este estudio que se ha realizado. El primero era hacer un estudio formal donde se pueda cuantificar el daño que estaba significando esta importación ilegal de plaguicidas y segundo, generar una concienciación ciudadana, para que de esta concienciación podamos sentarnos con las alianzas públicas privadas y trabajar de fondo y buscar una medida definitiva que pueda atenuar el golpe que da lo ilegal y el contrabando de los plaguicidas. Dentro del tema de plaguicidas es el primer evento, el IPSE ya venió trabajando con otras instituciones, con el tema de medicamentos, con el tema del contrabando, entonces es una serie de foros que se está realizando para poder apoyar la formalidad de nuestro país. Creo que fue acertada la decisión de APIA de hacer este conclave para permitir que las instituciones públicas aunen esfuerzo para hacer un efectivo control, por ejemplo, la aduana, que haga una operativa sorpresa en las diversas agropecuarias o en los centros de expendio de estos productos, me refiero a los plaguicidas, para confirmar si son productos ingresados con el pago de impuestos, por un lado, pero tiene que estar el SENASAC, el SENASAC, para verificar que tenga la capacidad de que esos productos no son, son actos para introducirlo a la actividad productiva. Nosotros como gobernación, ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo la gobernación? Hoy vamos a presentar, la hacemos reiteradamente, nuestra aplicación, una APP, Desarrollo Productivo GAT. En esa aplicación nosotros tenemos más de 90 cartillas en sanidad vegetal, donde se identifica la plaga y la enfermedad, pero además recomendamos su tratamiento con los productos agroquímicos adecuados, por un lado, y por otro lado, cuando se trata de controles biológicos, también establecemos el procedimiento. Entonces, ese es nuestro aporte, para que el productor sea inducido a adquirir productos que están formalmente ingresados, por un lado, y por otro lado, que son productos que están en plena vigencia y sin ninguna restricción. ¡Gracias!